Para empezar el corrido, voy a mencionar su nombre Fonzo, Maldonado Toledo, un amigo que yo quiero Es muy querido en su tierra, también por el extranjero Y si es 7 de noviembre, el año 51 Fecha de su nacimiento, en el campi de Nacido Municipio de Toyuca, de mi estado de guerrero El gusto para el caballo Y las corridas de toro Cuando juntos se vaciaban, con su hermano Bernarellano Que Dios lo tenga en su gloria, y el chino su primo hermano El radicó en California, casi mal de 20 años Ahora vive en Rosarito, ahí en Baja California Pero él de vez en cuando, él visita a sus paisanos Él tiene muchos amigos, acá por tierra caliente En el naranjo y alonas, también en el arroyo grande Le gusta jugar con ti, al tocar, no hay quien le gane Ya me voy a despedir A mí le dejo el corrido Para el ponzo mal de orado Un amigo que yo quiero Cuando quieran visitarlo En Rosarito está su amigo Ahí está, el corridazo Por favor, con placer, por supuesto Para el corridazo, señor Alfonso Valdonado Toledo, de parte de su hijo Y de toda la familia, por ahí está, compita Con placiéndoles Y de toda la familia, por ahí está, compita Gracias Gracias.